¡Buenos días a todos! ¡Vamos! Unidad 5 ¿Qué deporte practicas? ¡Qué rollo! Ahora tengo el curso de informática y no me apetece nada. Pues yo tengo que ir al entrenamiento y tampoco me apetece mucho. Que lo cambio, a mí me gusta más hacer deporte que estudiar informática. La informática es divertida y muy interesante. No sé por qué no te gusta. A mí me encanta. A mí también. Puedo pasarme horas con el ordenador. Menos mal que termina esta semana. Después hago un curso de pintura y manualidades. ¡Qué bonito! Yo no puedo hacerlo porque entre el baloncesto, la natación y el tenis no tengo tiempo. ¿Cuántos deportes practicas? ¡Más que yo! Este año solo juego al fútbol. A mí no me gustan nada los deportes. Prefiero la música, leer o jugar al ajedrez o a las damas. Solo me gusta ir a esquiar en invierno. A mí no me gusta mucho leer. Lo encuentro bastante aburrido. Yo también lo encuentro aburrido. A propósito de libros, ¿qué os parece el último libro que tenemos que leer? A mí me parece entretenido. Entretenido. Es muy difícil y muy largo. ¿Cómo puede ser entretenido un libro que han escrito en 1700? A mí me parece un tostón. ¡Qué exagerada! Es un poco complicado, nada más. Bueno, cambiando de tema. No encuentro mi balón. ¿No te acuerdas? Se lo ha expresado Gabriel para el partido de hoy. Es verdad. ¡Qué cabeza tengo! ¡Adiós!